¡Suscríbete! El guardabeta del conjunto blanco que hoy va a vestir de negro también el cualquiera. Pues bien, la apuesta del técnico italiano, del Real. De Karim Benzema, se había hablado hoy mucho de cómo iba a reír. El papel del guardabeta belga en el pasado mes. Nick Obameyang. Sí, dos circunstancias en la alineación muy importantes. No es un medio centro el que suplanta a Benzema. Ha ido en la línea de meter a otro delante. Arriba el mencionado Valverde, empezando en principio desde la derecha. Acá sonriente Thibaut Courtois, evidentemente fue fundamental, fue clave. Ha sido... Va a estar ahí. Enseguida estamos con el once del Barça, pero antes... El Club Barcelona, Álvaro, veíamos los once de uno y otro de la noche para que arranque este... Su naturaleza es meterse en el entre líneas, pues si... No hay dudas enseguida porque ya se juega en Madrid, ya rueda la pelota. Jugador del Barça con Martínez Monueva. Militado de Dani Carvajal, falta sobre Ferran Torres. Esperando el centro de Alba, la pone el del Hospitalet, la quiere enganchar Ferran. Para el palmar con el empeine. Fede Valverde o de Casimiro o los centrales del Madrid salen a por ellos. Rodrigo, también llega a zona de remate Vinicius, queda a Rodrigo, le quiere pegar Rodrigo. El escudero de Casimiro, yo creo que uno y otro. Le está doblando Jordi Alba, que ahora Ferran la pone Ferran buscando a Frenkie de ellos. Busca un socio más débil y la deja atrás, le pega Valverde. Y le sale un pase por dentro espectacular. Yo pienso que es el semifallo de Militao, que intenta buscar por... Y a Valverde, un buen toque al segundo palo. Estaba buscando al delantero centro. Y le cortó otra vez. Araújo. Bueno, con la intervención de Ter Stegen también. Barça, Dembélé encarando. Dembélé se viene al centro, Dembélé le puede pegar. Dembélé, Rico Mamellac, la pone atrás o Mamellac. Agilado muy de cerca por Nacho. Será saque de meta. Tras, hace que la australia se pierda a pie. Pisa a Aria, que se perfila, sigue Vinicius, le pega a Vinicius. Y esta es la réplica del Barça. Dembélé pisando a Aria, Dembélé encarándola, pone Dembélé, no llega. Lo que pueda suceder, ir a buscar y encarar. Allá llega Pedri, si lo hace Ferran, que le va a pegar Ferran. El disparo más lejano del Barça, que al final se convierte en el más peligroso. Balón, lo estamos viendo repetido, pasa muy cerca de la portería. Acabó de coger la rosca, lo acabó de cerrarle. Zona de remate para Aubamellac, en la frontal está Ferran Torres, que ahora el Mosquito. Recomiendo esa bola y alejándola a todos. El futbolista alemán, el motivo es este. Toni Kroos. Antes de ese balón, tocado por Alba. Toni Alba prolonga. Gracias. 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 Gracias.